¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Pues, como lo comentas, ahora nuevamente nos vuelven a hablar y nos dicen no son la única pareja que ha sido afectada, también mi patrimonio ya se ha visto envuelto en esta situación y ahora es un hombre el que nos cuenta cómo es que ya fue víctima también de esta financiera y él obviamente pues perdió más dinero, por eso él nos comenta que fueron más de 30 mil pesos. La misma situación para las personas que no estén al tanto de esta nota. Les comentamos rápidamente, es una financiera que al momento de que usted quiere sacar un vehículo de reciente modelo como si fuera de una agencia, lo único que usted tiene que hacer es dar un anticipo, en este caso ya depende del monto del vehículo. En el primer instante les mencionamos que una familia pues desembolsó 23 mil pesos, ahora está otra persona 30 mil pesos. Después les dicen que no necesita ni aval ni otro tipo de requisitos debido a que el vehículo va a llevar un GPS para poder localizarlo y así usted esté acorde a los pagos. Después de dar este anticipo cuantioso, pues lamentablemente la financiera les cambia todo el trámite, les dice que tiene que entregar a cambio o en valor para poder tomarlo como un aval de que va usted a estar pagando el vehículo. Por ejemplo, pues le piden documentos oficiales, ya sea propiedades mayores del valor del vehículo, hablando por ejemplo de su casa, le piden las escrituras originales, cabe mencionar, para que usted pueda tener, ellos tengan esa garantía de que usted le va a pagar. Lamentablemente después de esto, pues obviamente más personas están saliendo afectadas y están diciendo que van a interponer una denuncia. Esto es lo que ya cabe resaltar en esta otra información, que ya se está pidiendo que más se sumen para que pueda pesar más esta demanda que van a interponer el próximo lunes. Entonces estaremos muy al pendiente de lo que ocurra el lunes cuando se presente esta denuncia y como ellos bien señalan, seguir agregando afectados quienes ya sufrieron con Business Center, pues bien, que se acerquen para que sea realmente representativo y que quede en evidencia las personas que cada vez se mantienen en silencio, pero que también han sido afectadas por el esquema con el que trabajan. Exactamente, Edgar, enfatizar en ese punto que las personas que ya fueron víctimas de este mismo fraude, pues que también se comuniquen con nosotros para nosotros también poder ir armando esta carpeta que les va a favorecer en dado cuando ya interpongan esta denuncia y pues así las autoridades puedan actuar a la brevedad. Muchas gracias, Montserrat. Estaremos al pendiente. Buenas tardes. Que tengas un excelente fin de semana, Edgar.